¿Qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Nos encontramos ante la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Dicha enfermedad es de las más frecuentes en el siglo XXI. Hay que diferenciar la enfermedad del reflujo. El reflujo a veces es fisiológico, como podemos comprender claramente, en un eructo o un vómito. Eso es fisiológico, eso lo tenemos todos. El patológico es cuando eso ocurre en demasía, es decir, muchas veces y en gran cantidad y número. ¿Qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? ¿Qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? ¿Qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Muchas gracias. Gracias por ver el video.